Claro que para ir unos días no se va a comprar un piso, ¿no? Pues sepa que la habitación doble en un hostal cuesta 85 euros por noche. Un hotel económico ronda los 120 euros. La suite, en uno de lujo, le puede salir por 600. Jesús, 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 Jesús. ¡Ay, por Dios! ¡Ayúdame! Carmelo, escúchame una cosa y escúchame atentamente. ¿Qué pasa? ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¿Qué problema tienes ahora? Quiero unos días tranquilos en Roma. En los hoteles y en los restaurantes, las propinas suelen incluirse en el precio. Si le apetece ir de sobrado, deje siempre las monedas del cambio. En cualquier ciudad del mundo son bien recibidos los rumbosos. ¿Buscan la recepción? Está ahí, junto a la entrada. Muchas gracias. Es usted muy atento. Gracias, nos ha ahorrado un paseo. Buongiorno. 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 Bueno, no se va a creer la de vueltas que llevamos dadas por aquí, claro. Estábamos al lado. Sí. Reservaciones Jesús Mariñas y Carmela y Marchante. ¿Se puede fumar en el hotel? Ah, en el cuarto. Sí, es que aquí no se puede fumar en ningún sitio. Ah, en el cuarto. En la habitación, al canutazo, ¿no? Sí, tranquilo. No hay problema. Qué guapo está. De verdad le sienta estupendo la corbata. Picarón eres. Muchas gracias, caballeri. Y bienvenido al hotel, ¿eh? Ah, no, eso lo tiene que decir usted a nosotros. Sí. Es claro. Ven arriba a todos. Ven arriba. Vamos para arriba a la habitación. Ya se lo pagará él el último día. Llevar dinero. ¡Ay, qué habitación más bonita! Bueno, lo primero que hay que hacer es llenar la maleta cuando no llega al hotel. Oye, de todas formas, mira hija, que no me ha dado tiempo ni a colocar la ropa. Así es que con lo que sea ya te llamo, ¿vale? Vale, venga. Pues un abrazo, ¿vale? Ya hablamos. Hasta luego. Madre mía. Vamos a ver. ¡Ay! Si se han dejado aquí cosas. ¡Ah! Venga, llevo. ¡Molaré! Pero bueno. ¡Sí! ¡Mana Rosa! ¿Qué tal, hija? Pues acabo de llegar a Roma. Pues muy mal porque no tengo tiempo, hija. Pero vamos. ¿Una carpeta? ¿O qué? De todas formas es que me pillas un poquito mal ahora. Vale, ya te llamo yo si eso más tarde. Venga, hasta luego. Bueno, esto me puede valer para el tómbola. Claro, pero es que este es el asunto. Que no podemos... No, pero no porque yo no quiera, sino porque tampoco se puede. Oye, te tengo que dejar porque estoy en la ducha, ¿vale? Venga, ahora abrando. Hasta luego. Bueno. ¡Sí! ¡Hombre, María Teresa! ¿Qué tal estás? En la ducha. ¡Hola! ¡Hola! ¡Jaja! Yo creo que ya he perdido el móvil. Venga, esto para casa. ¿Qué más? Y entonces, claro, espera que están llamando a la puerta. Eh, perdón. Venga, Jesús, por favor, que es muy tarde que tenemos muchas cosas que ver. Por Roma, coge la bufanda. Te voy a llamar más tarde porque es que... El abrigo, venga, póntelo. Escucha, mañana te llamo ya. Ay, qué lámpara mamona. Con el tiempo que llevo buscando yo una como esta por Madrid. Venga, hala, pa' mí.